Y este es Sentimiento Campesino Quisiera que tú comprendas cuánto sufro, cuánto lloro por tu amor Porque mi corazón se enamoró, se ilusionó sin condición Quisiera que vengas pronto para amarte y quererte solo a ti Y que tu corazón, tu lindo amor, sea solo para mí Y nos vamos saludando para William Saavedra y su pollería negra allá en Lima Quisiera que tú comprendas cuánto sufro, cuánto lloro por tu amor Porque mi corazón se enamoró, se ilusionó sin condición Quisiera que vengas pronto para amarte y quererte solo a ti Y que tu corazón, tu lindo amor, sea solo para mí Por qué eres mi amorcito, mi vida, mi dulce amor Porque aquel momento cuando yo te conocí Mi corazón y mi vida fue tan solo para ti Porque aquel momento cuando yo te conocí Mi corazón y mi corazón y mi vida fue tan solo para ti Y como lo goza, Romel García, Allentiana Porque aquel momento cuando yo te conocí Mi corazón y mi vida fue tan solo para ti Porque aquel momento cuando yo te conocí Porque aquel momento cuando yo te conocí Mi corazón y mi vida fue tan solo para ti Mi corazón y mi vida fue tan solo para ti